Esta gira ellos eligieron cerrarla con nosotros en el predio de Campo del Nogal. Está Gustavo, está la banda, está la locomotora y está Bambolet. ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas arriba! ¡Buenas noches! ¡Balmas! ¡Balmas! ¡Buenas noches! La mano se arriba de todas las románticas ¿Cómo están mujeres? ¿Cómo están? ¿Cómo están con el amor? Vamos, vamos, arriba el amor Arriba, arriba, arriba Mar del Plata Aquí está Gustavo Aquí está el encarador Buena la banda en vivo Y lo cantamos todos, ¿sí? ¡Vámonos más! ¡Se me voy a querer! Quizás mañana, tal vez ayer Y vamos con las palmas, 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 palmas A Buenos Aires, Mar del Plata A ver El grito de las mujeres ¡Vámonos! ¡Toque, toque! Yo te voy a querer Y te voy a engañar Quizás mañana, tal vez ayer Yo seré del mundo Un susurro de amor Que me cocina cuando me digan La luna que yo soy ¡Vámonos! 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 Aguante, vamos Aguante la mal romántica Yo te voy a querer Y te voy a extrañar Quizás mañana Tal vez se siente Yo te voy a querer Y te voy a extrañar Cuando me pierdes Y se me pierdo Mueva, 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 mueva Y las mujeres Y las mujeres que se muevan, que se muevan Vamos que seguimos Porque esto recién comienza señores Esta es la fiesta bambolera Amándote Y me pierdo en tu cuerpo y alma Amándote Y me pierdo en tu sensación En tu declaración De tenerte Besarte Para siempre Palmas, 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 palmas Todos, todos, todos El grito de las mujeres solteras ¿Dónde están esta noche? Y más enamorados ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para la familia Soria Para mi amigo Gastón Richard Para mi amigo Cristian Y me pierdo en tu casa Hoy amantes La pinta y la pinta Oye amante Durante el amante Buscadindo Tardas Tienes Y me pierdo en tu casa Al lento Cubre en tu vida Papal Y me pierdo en tu casa Y me pierdo en tu casa Y me pierdo en tu casa Esta es la fiesta Y me pierdo en tu casa Todos, todas, todas, todas Y sigue buscando el cielo, fantástica noche, de puente pasión. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y dice... Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está, un río por no mirar, el amor es el tío y es más suerte. Y así la pinto está, un río por no mirar. Y así la pinto está, un río por no mirar. Y así la pinto está, un río por no mirar. Y así la pinto está, un río por no mirar. Y así la pinto está, un río por no mirar. ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¿Qué pasa con la barra de la madre? ¡C costuma! Y así la pinto está, laniejage, la noche muy bien. Asamble y así la pinto está, un río por no mirar. Me tocaste. Y así la pinto está, nunca me dicen. En laLA ¡Vamonos! Te animo a venderos un milagro, De amor fiel, destruida de mar Y mi abandón nos invita Toda una caricia de amistad Nuestro amor se acabó Y he pasado a ser yo De tu gusto un sabor ¿Qué dice? Como olvidaré, dando cariño Se te amando como un niño Inocente te entregué todo mi amor Como recibí tanta amargura Si tú has ido la locura Del amor que jamás olvidaré Después de dar que me perdí Y que tu amor regaló este toque Y que tu amor se acabeció Que tal vez sea mejor A la televisión Tuque, tuque, tuque Tuque, tuque, tuque Aplausos señores, aplausos Aplausos Y nosotros también tenemos que aplaudir A todos ustedes Por este hermoso recibimiento Hermosísimo recibimiento Aquí en Campo Logal Gracias a la familia Gracias a la juventud Gracias a las mujeres enamoradas Que hay muchas enamoradas, ¿no? ¿Creen en el amor, chicas? Sí, imagino que sí Bueno, si no cree Está atravesando un momento Bueno, saludos para Rocío Que está por aquí Saludos para Jessy También muchas gracias A toda la familia A los amigos De Mar del Plata Y también gente de Termas Por supuesto Ya está llegando a Termas La gente por ahí La gente de L.D. también Vamos a dedicarle Para todos, para mis amigos Ahí ¿Has luego? También vamos a dedicarle Para el misionero El guarachero Que lo vino siguiendo Desde anoche Ahí junto a su medio naranja También Muchas gracias Amigos de Misiones Y bueno Anoche me dijo Que se consagró Con la guaracha Bueno, hoy vino a participar No sé cómo saliste ¿Ya bailaste? ¿Eh? Para Lutmila Para Raúl Lutmila y Gaby Mancilla ¿Eh? Gustavo 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 Maxi Sacale una foto Espera la chica Sacale una foto Gustavo Sacale, sacale Sacale Vamos a dedicarle Para el amigo Mauro de Desma También Muchas gracias Ahí está La fotito Para la señorita Que está ahí ¿Dónde está la cumpleañera? Allá hay una cumpleañera Gustavo Mirá Hay una cumpleañera ¿Eh? Hay una cumpleañera Ya le vamos a cantar el cumpleaños Ya le vamos a cantar Es prima Del popular traidor De Terma de Riondo Mirá vos Traidora Junior Automáticamente Bueno Alfredo Sí Vamos a dedicarle La siguiente canción Para todas las perras traidoras De Santiago del Estero Para todos aquellos amores Que se fueron Y nos dejaron solitos Porque es una hermosa noche Para perdonar Para abrazar Para enamorarse Y si está con su marido Y si está con su marido Con su novio Con su novia Con su amante Con su esposo Con su esposa Abrácelo Abrácelo Y cántenle al oído Esta bonita canción Que nosotros le vamos a dedicar Para todos ustedes Perdóname gorda Esto dice más o menos De esta manera Vamos 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 a cantar Ahora vamos a cantar todos ¿Sí? ¿Se animan? ¿Cómo están de la garganta? Para que cantemos todos Cantamos 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 Para los hinchas de boca Vamos a encargarle también Muchas gracias Para mi amiga La Claudia y Moreno Para Lisandro Para mi amigo Carlos Moreno Para su señora Para toda la familia Muchas gracias Por venir esta noche Ya le vamos a hacer llegar El saludo Para Leo Y la Johnson Saludo dice también A Belén A Belén O Rabani Muchas gracias Para Nancy Quiere también Que anda ahí también Para los muchachos del fondo Amando la cerveza Bueno Bueno Esta canción dice La señora de esta manera Yo le voy a cantar Para que me haga ya En Santiago También de la banda Siempre dice Que yo lo hago Sin jurídico Porque se va a decir Se enojan Cuando le saluda Una chica Que le va a cantar Y yo le digo siempre A los chicos De Marea Guarachera De Mareblanda 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 Perdóname ¿Dónde están las mujeres Que se enamoraron? Palmas 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 Viva el amor Viva Mareblanda Viva el nogal Señores Y el grito De las mujeres Perdóname Estamos bien Escuchar Todos los que van a caren 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 Venga Santiago ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Cante para el señor! ¡Cante! ¡Cante! Perdóname que yo soy color Perdóname que yo soy color ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me vas a preguntar Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Si hoy yo le estoy con ella y contigo Ay ya la quiero y así te olvidaba Si tu quieres ser mas amigo Yo te ayudo a olvidar el pasado ¡Ya no! ¡Ya no te aferras! 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 ¡Machis! ¡Cuantos amores! ¡Ya no te aferras! ¡Ya no te aferras! ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy el ejemplo que le estoy contigo Ay ya la quiero y así te olvidaba Si tu quieres ser más amigo Yo te ayudo a olvidar el pasado ¡Ya no! ¡No te aferras! ¡No te aferras! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Sigue, sigue, sigue Porque soy dueño de ti O soy dueño de nada ¡Vámosle! ¡Clásico! No soy yo El que hace que ser igual de ella Y perebe tu infulgadera especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y perebe la lluvia con hace cristal No soy yo Es a quien tú le divinas en mi sueño No soy un solo compañero Que tú haces al altar Y que buscas cuando sientas ganas De un hombre que tienta Seré mi dependa Dueño de ti Dueño de ti Dueño de nada Un arlequín Te hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del hielo de peco De la luna Sobre el arbol Dueño de ti Dueño de ti Dueño de nada Un arlequín Te hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del relevo De la luna Sobre el agua Vamos bailando Vamos bailando las mujeres Moviendo, 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 moviendo Hola Migueliana, ¿cómo estás? Y ahora Todos los guaracheros de Mar del Plata Bailan con ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Acariciándole el baño De un sueño y un perdido Recuerdos que tengo de ti Que los hijos tan niños Que buscan las noches En mis sueños ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Y el grito de mi soldera Que dice Tuque 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 ¡Cante, machi! ¡Cante! ¡Cante! Yo soy el hundu y mañana que salió tu hundu Yo soy como el viento que sopla y nadie te fin Yo soy como el agua del río que surja en la tierra Buscando tu nombre, buscando, buscando Yo soy como cartas del hielo que nadie te rumbó Que navega en el límite el sombrero de tu corazón Yo soy la clave perfecta que cuida tu vida Y me hace pensar de ti, por eso vivo mándame Vivir, amor, yo acariciando la imagen de un sueño perdido Recuerda que tengo de ti que lo sigues perdido Te cuento en las noches, mi sueño, y no te encuentres Vivir, amor, yo acariciando la imagen de un sueño perdido Recuerda que tengo de ti que lo sigues perdido Te cuento en las noches, mi sueño ¡Arriba! ¡Cuántas historias, madre de la plata! ¡Épocas de tropecadísimas Tobago, Lucas Valera! ¡Cuántas historias! ¡Cuántas historias, madre de laKnife! Y żyje motto en las noches, mi sueño, y no te encuentres Yo quiero tocar en las noches, mi sueño, y no te encuentres Necesita la imagen de un sueño perdido Y esté tu camino, hoy I nuestro trabajo Respetarte en boca a boca, de ser de sonreír Quieres saber más de suave, con pie de tus tenes Hacer lo más sin un tipo que es tu secreto Quieres ser la tuya, buena liberada y feliz Ser toda en tu vida Hombre que sabe que ven, sabe dejar y pedir de estar en tu piel Lo mejor es que hacer de ese amor Lo que come, que vede, que va, que decide El hombre que sabe que ven, se apasiona por una mujer Con pie que su amor en su vida Se conviene que pedir de estar en tu piel ¿Cómo están con la garganta, mujeres? ¿Cómo están ustedes? La están pasando bien ¿Seguimos? ¿O nos vamos? Gustavo no se va, ¿no? Está a la mitad del show, falta todavía Recién decía, época de tropicadísima tobago ¡Oh, qué bueno! ¡Qué historia! ¡Un Pazacalle Donde! ¡Qué! 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 El sonido enemigo marido, sonido sal, sonido sal para el país, vamos luego, inicia amor, sin dolor, ya sabes, me van a citar a cantar esto que dice, sin tu amor. Quiero escuchar el grito de la soltera que dice, sin tu amor, cada noche es un reproche, y el dolor, de saber que ya sin ti, por favor, por favor, ya te lo pido. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, yo no sé vivir sin ti, no, 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 mi amor, cada noche es un reproche, y el grito se llevará. Soledad, el peor de los castigos. Me lo da, me lo da, para la noche que yo estoy sin ti, por favor, por favor, ya te lo pido. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Vuelve a mí, cumbia, cumbia, con sabor. Para todas las personas traidoras, para todos aquellos amores que se fueron, esta canción va a dedicar y quiero que ustedes me ayuden a cantar esto que dice, Un amor cuando se va, siempre tiene usted, que se queda inundin que estar, y se llama soledad. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Para toda la familia Sánchez que está presente esta noche, y el grito de la soltera que dice... ¡Vámonos! Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda inundin que estar, y se llama, ¿cómo se llama, Vane? ¡Ja, ja, 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 ja! Como sufre un corazón, cuando un amor se va. Uno piensa si es mejor, olvidar o recordar, ahora no llego y luego olvidar lo que... Soy como tu amor, tú es mío, y se fue, 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 y se fue. ¡No se fue, y se fue, y se fue, y se fue. La verdad que nos vamos muy contentos todo el fin de semana lleno de laburo. Lo que llegamos el viernes, tocamos el viernes, tocamos el sábado, anoche anduvimos a la chapa, ahí con el chofer, la verdad que anduvimos a mil. Y hoy estamos muy, pero muy contentos de poder estar con todos ustedes, haciendo la despedida aquí desde el campo de Nogal. De la mano de Lucas Barrera Producciones, por supuesto, un cariño inmenso, por supuesto, para él, para toda la familia, para la gente de seguridad, para la gente de la radio, para los changos del sonido, la gente del sonido SAD, por supuesto, muchas gracias, a disposición del grupo, por supuesto. Saludos para Melanie, que cumple años, ¿dónde está Melanie? ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Amiga Melanie! ¡Que los cumplan! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Todo! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Para mi amiga Mari Chávez! ¡Bienvenido, muchas gracias! ¡Para Ilene! ¡Para toda la familia Gallardo! ¡Andrea! ¡Y Griselda! Bueno, un montón de saludos, por supuesto. ¡Y para Sol! ¡No vayas a caer, nene, por favor! ¡Para Paola! ¡Para Paola! ¡Che, inviten Felme, tomará atrás ustedes! ¡Para Pupela! ¡Oiga! ¡Para Brian, al amigo Brian Chávez! ¡Gracias, chicas, por estar! ¡Muchas gracias, de corazón! ¡Amigas, amigos, familia! ¡Nos vamos a Santiago del Estero! ¡Traidora! ¡Vamos! ¡La gente de Bandera también vamos a Icález! ¡Ahí para Melanie también! ¡Mari Chávez! ¡Mari Chávez! ¡Mari Chávez! ¡Mari Chávez! ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Así les hará de los hijos. ¡Bueno! Para mi amiga de la verdulería, pero bueno, me hablan todos juntos, no sé. ¡Verdulería! La próxima me vas a mandar una manzana, ¿eh? Para la gente de Pozuelo también, para todos mis amigos. ¡Bueno! ¡Nos despedimos a la gente de ALD también! ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos en hasta siempre! ¡Que Dios me lo bendiga a todos! ¡Y quiero que me ayuden a cantar esta canción que dice... ¡Para mi amiga Joana! ¡Para la familia Juárez! ¡Por favor! ¡No se acaba el amor! ¡No se acaba el amor! ¡La vida pasa de largo! ¡No tienes nada que decir! Y te alimentas de paz y sal Cuando se acaba el amor Calorísimo de la noche Vuelves a hablar, paga y vas Ciego y peligro Sin control, el que estaba aquí Palmas Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Para mi amiga Miguel, que es parte del tecla Que lindo que se muevan las mujeres Para mi amiga María, que toda la gente viniera loco Para ustedes Aguante el carnal de riego Y el grito de las soltadas que vince Aguante el carnal de riego Y obsesión de recordar cosas Si no tienes, si te apetece lo diario Camina solo como un loco Siempre alerta sin poder llorar Si no tienes, si no tienes, si te apetece lo diario Y no tienes, si no tienes, si me apetece lo diario Que va a su cuerpo, desnudo Quiero que se sonda recordar cosas inutiles Y te apetece ya un diario Caminas hoy no es como el lodo Siempre alertas sin poder llorar Que el futuro es como el tren Que nunca vayas de estar siendo de tu estado Que te sientas cuando te vienes En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amar Echas de menos a la norma Que va a su cuerpo, desnudo Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amar Echas de menos a la norma Que va a su cuerpo, desnudo Chau, 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 chau Nos vamos, nos vamos, nos vamos Familia presente, muchas gracias Espero que les haya gustado el show Chau, 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 chau Así se despide Y el grito de las solteras Tuque, 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 tuque Aguante los hinchas de boca, loco Aguante los hinchas de boca, loco Y el grito de las solteras Y el grito de las solteras El amor, el amor, el amor Es algo de eso Que es lo que es Sin darte cuenta Que Sabes bien Te vine mi vida Te di mil besos Y ahora te alejas Otra vez Que es lo que quieres de mi Que es lo que quieres de mi Que es lo que quieres que yo haga más por ti Todo el amor Que te di Te lo di Que quieres de mi Que quieres de mi Que quieres de mi Como dicen Vete, vete, vete Que se choca, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete de aquí Vete Vete, vete No te quiero Vete Vete, vete 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 de aquí Palma, 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 palma Chau, 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 chau Chau, 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 chau Campos, locales, flotas, señores, muchas gracias Y así se despide La rodeadora Banda del Norte Y el grito de la soltera que dice Tóquilo, chau, chau Un, dos, tres, dos Para mi amiga Romina Cambia Para mi amiga Romina Para mi mamá Nanti La familia Jerez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tus amigas Tus amigas te han compañido Y te pedirás de bañar Sin pensar que así te dañas ¡Vámonos! 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 Tu amigas te han compañero Tu amigas te han compañero ¡Vámonos! Y te han compañero que todo sigue igual Quieres contar que este baño ¡Vámonos! Tu amigas te han compañero ¿Dónde están los borrachos de Mar del Plata? Palma los borrachos, los borrachos, los borrachos Los que toman por amor ¡Vámosle! Y así se despide Chao, 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 mujeres Gracias, amigasos Que Dios los bendiga a todos Que tengan una hermosa semana de Pascua para todos En familia Nos estaremos viendo muy fronquitos Si Dios así lo permite, loco Será hasta siempre Palma los borrachos, el índice amor ¡Bamboles! ¡Bamboles! De mano y mano pasa la garra loca De mano y mano pasa la garra loca Cuando cantos marqueles bailan cuancha Puedo a la barra bailar con bamboles Pongo en la mano y se enoja mi cuñada Pongo en la mano y se enoja mi cuñada ¡Bamboles! 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 ¡Gracias! ¡Bamboles! ¡Es un ritmo para gozar! ¡Bamboles! ¡Es un ritmo sensacional! Cuando tú te buscas para bailar, para bailar ¡Gracias! ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Chao, Manuel Miata! ¡Señoras y señores! ¡Hasta aquí el show! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Gracias! ¡Final, final, final! ¡Gracias, totales!